Eres Dios de los Cielos Es innegable y eterna es tu verdad Las montañas y los valles, las estrellas y el mar Cantará hasta la avanza, al unidos declarar Dios de lo imposible, tú eres Dios Invencible, eres Dios del principio Tú eres Dios del final, pero más que todo eso Eres mío, eres mío Eres nuestro Dios Eres Dios de los Cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra y de mi corazón Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad Y tu poder es innegable y eterna es tu verdad Las montañas y los valles, las estrellas y el mar Cantarán hasta la alabanza, al unidos declarar Dios de lo imposible, tú eres Dios Invencible, eres Dios del principio Eres Dios del principio, eres Dios del final Pero más que todo eso, eres mío Y nada nos puede apartar de tu hermoso amor Y nada nos separará Del amor de Dios, del amor de Dios Y nada nos separará No, nada nos separará No, del amor de Dios, del amor de Dios Dios, del amor de Dios, Dios Dios de lo imposible Dios de lo imposible, tú eres Dios Invencible, eres Dios del principio 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 Eres Dios del principio, eres Dios del final Pero más que todo eso, eres mío Eres mío Eres nuestro Dios Dios, de lo imposible, tú eres Dios Invencible, tú eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso, eres mío Eres mi Dios Nuestro Dios Nada nos puede separar de tu maravilloso amor Señor Nada nos puede apartar Señor Nada nos separará Del amor de Dios Así es Señor Nada nos puede separar Gracias Te exaltamos con todo nuestro corazón Me uno a la canción Que es de la eternidad De tu infidelidad Levanto hoy mi voz El rey que murió y sufrió Quien se sacrificó Quien se sacrificó Como si cantamos Digno Dios Digno Dios En este camino De tu infidelidad De tu infidelidad Adiós De tu infidelidad Sé coronado sobre alabanzas Libres de generaciones cantan Digno Dios Hacia Ti resucitado Rey Las voces levantamos y cantamos Digno Dios, sé coronado Sé coronado sobre alabanzas Miles de generaciones cantan Digno Dios Hacia Ti resucitado Rey Las voces levantamos y cantamos Digno Dios Digno Dios A Ti levantamos Nuestras voces Te alabamos Digno Dios Te alabamos Digno Dios Te alabamos Te alabamos Digno Dios Digno Dios Te alabamos Y cantamos Digno Dios Digno Dios Sé coronado sobre alabanzas Miles de generaciones cantan Digno Dios Hacia Ti resucitado Rey Las voces Digno Dios Digno Dios Digno Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Digno Dios Hacia Ti resucitado Rey Las voces levantamos y cantamos Digno Dios Digno Dios Digno Dios Digno Dios Digno Dios Digno Dios A Ti esto alabanza Señor Se coronaron sobre alabanzas Miles de generaciones cantan Digno Dios Hacia ti resucitado Rey Las voces levantamos y cantamos Digno Dios Digno Dios Digno Dios Solo a ti levantamos nuestra alabanza Señor Solo a ti levantamos nuestros corazones Jesús Solo a ti levantamos toda la adoración Que tú eres digno Señor Recibe toda la adoración Señor Para ti Jesús Nadie como tú Señor Nadie como tú Jesús Precioso Precioso Llenan nuestros corazones Con tu presencia Señor Satura nuestras vidas Señor Que nuestra copa rebose de ti De tu presencia de tu Espíritu Señor Unilamos tu presencia Jesús Hermosa es tu presencia Hermosa es tu presencia Donde encontramos el refugio Señor Donde encontramos la sanidad Señor Solo en tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Tu preciosa presencia Señor Nos rodea Nos rodea Cada día Anhelamos a ti Jesús Se coronado sobre alabanzas Miles de generaciones canta Digno Dios Digno Dios Hacia ti resucitado Rey Las voces levantamos y cantamos Digno Dios Digno Dios Incomparable es tu amor Señor No hay nadie No hay nadie Que se compare No hay nadie Como el Señor Pues no hay nadie Que se compare No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como el Señor Así es Dios Incomparable es tu amor Incomparable es tu amor Incomparable es tu misericordia Señor Incomparable eres Dios Encomparable es tu amor Incomparable es tu amor No hay nadie No hay nadie Como el Señor Una vez más No hay nadie No hay nadie Que se compare No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como el Señor Señor Así es Así es No hay nadie Como tu Señor Eres incomparable es tu amor Eres incomparable es tu amor No hay nadie Como nuestro Señor ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? Y no hay nadie como Él El poderoso de Israel No hay nadie como el Señor, no A todo el mundo lo diré Con mi voz declararé Que no hay nadie como el Señor, no Y como no podré cantar Para siempre proclamar Que no hay nadie como el Señor No hay nadie que se compare No hay nadie como el Señor No hay nadie que se compare No hay nadie como el Señor Nadie hay como tú Nadie hay como tú Nadie hay como tú No hay nadie como el Señor No hay nadie como el Señor, no 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 Hazlo fuerte y no hay nadie Pues no hay nadie fuerte que se compare Y no hay nadie como el Señor Pues no hay nadie que se compare No hay nadie como el Señor Y no hay nadie, como tú, no hay nadie Como tú, no hay nadie Naniye como tú no lo haí Naniye Muy bien, vamos a estar hablando de la cosecha que estamos esperando Yo creo que todos nosotros entendemos en el mundo físico El mundo natural que tiene una ley de sembrar y cosechar Lo que sembramos claro vamos a estar cosechando Cuando estaba preparando el terreno donde tengo su casa en Chapala Haciendas Estaba viendo todo el jardín y qué quería hacer Y obviamente a planear un jardín tiene que escoger plantas conforme a unas cosas Primero es el lugar donde estamos Obviamente no puedo poner unos pinos porque no estamos en las aturras de Jalisco De esa forma no estamos en Mazamitla Pero tenemos varias cosas que podemos escoger Y cuando está escogiendo uno pone plantas que va a crecer más alta atrás Y luego un poquito a frente las medianas Porque la vista no vale la pena poner algo que está muy chiquita Pero atrás porque nunca va a haber Es porque podemos plantar lo que va a haber Yo nunca he plantado una semilla o una planta Puede decir de plátano y de repente se convierta a manzana Siempre la ley de sembrar y cosechar se conecta con lo que es Es una ley y podemos nosotros decir inquebrantable No se puede cambiar Pero a veces por alguna confusión, alguna razón Nosotros como seres humanos pensamos que aun cuando esa ley siempre aplica al mundo natural No siempre se aplica al mundo espiritual Pero déjenme declararles que sí aplica Lo que uno en lo espiritual está sembrando va a cosechar Y esa no podemos decir, ah mira estaba yo sorprendido que recibí esa De verdad si una persona está siempre echando, siempre sembrando mentiras Por un tiempo puede tener gente que confía en su palabra Pero tarde o pronto o tarde, tarde o temprano Va a estar llegando un momento en cuando nadie confía en lo que dice La persona, nosotros también creyentes Necesitamos entender que lo que estamos sembrando vamos a cosechar Y ese me llega a un fin de animar a toda la iglesia Vivir con intención Escúchame, muchas personas no piensan en lo que están sembrando Toma más tiempo contemplando su jardín que su vida espiritual Y solamente deja flotar por cualquier que sea el corriente del día Si todos están moviendo hacia allá o movemos hacia allá Y no hacemos nada para cambiar la dirección de la vida Yo crecía en el norte de California Y allá tenemos varios de los ríos principales de California Y en esos lugares tiene un pasatiempo durante los veranos Que la gente se mete en como, no son barcos, son lanchas inflables Y se flota en esa Se comienza en un parte más al norte Y siempre se va con el corriente obviamente Jamás he visto unos entrando en un lugar y subiendo Ese ocupa un motor de fuerza para ir contra corriente Pero ese también es una imagen de lo que es la iglesia a veces Llegamos y solamente pensamos ya somos salvos, estamos en Cristo Y aquí voy a quedarme hasta que por naturaleza Estamos flotando por el río Con la corriente de todo lo que está pasando Y necesitamos yo vivir con intención Necesitamos ponernos a trabajar Para sembrar lo que un día queremos recibir Queremos cosechar Ustedes, quiero preguntarles una pregunta Y yo creo que ya sé la pregunta, la respuesta La pregunta es esa ¿Cuántos quieren terminar en el cielo? ¿Si o no? Ok pues esa es la meta Pero ¿Cómo podemos? Es decir necesitamos hablar De la ley, de la siembra y la cosecha Fíjense voy a presentar varios versos Porque esa ley está en toda la Biblia Y Job capítulo 4 y verso 8 Dice la experiencia me ha enseñado Que los que siembran maldad cosechan desventura También en Proverbios 11 y 18 El malvado tiene ganancias ilusiones Y el que siembra justicia asegura su ganancia En Hermías capítulo 51 Estuvimos nosotros en estas semanas Leyendo el libro de Hermías Y ese por el plan de castigo de Dios De parte de Dios Él está usando una nación Llegar a contra Israel Llevarles cautivos a su país Ese fue el plan Pero de tal manera Aun cuando Dios está usándoles a ellos No significa que están exento O fuera de esa ley Dice en capítulo 51 y verso 56 Llega contra Babilonia el destructor Sus guerreros serán capturados Y sus arcos serán hechos pedazos Porque el Señor es un Dios Que a cada cual le da su merecido Aun cuando Dios está usándoles Para castigar a Israel No significa que ellos no van a recibir Lo que están sembrando Es una ley que no podemos quebrar Es inquebrantable O sea, capítulo 10 y verso 12 Dice Siembran para ustedes justicia Cosechan el fruto del amor Y pónganse a labrar el barbecho Ya es tiempo de buscar al Señor Hasta que Él venga Y les envíe lluvias de justicia Fíjense lo que está diciendo Él está diciendo Mira, si no le gusta lo que está cosechando Entonces es tiempo cambiar Es buena noticia para nosotros Porque aquí estamos Y puede ser que a observar La cosecha que tenemos Lo que hemos sembrado Por solamente flotar en el corriente o no No nos gusta No quiero que esa sea mi vida Entonces Dios nos está diciendo Puede cambiar Podemos nosotros ya comenzar a arar Podemos nosotros ya comenzar A preparar la tierra Y sembrar algo diferente Dice Siembren para ustedes justicia Cosechan el fruto del amor Si no está recibiendo lo que quiere Eso significa Que es tiempo de cambiar Lo que estamos sembrando La definición de la locura Dice unos Es hacer la misma cosa Esperando un resultado diferente Nosotros no podemos siempre estar Haciendo las mismas cosas Y esperar que cambie el resultado Nosotros tenemos una obligación De trabajar En lo que queremos Por ejemplo Si en la casa Quiero plantar un árbol Tengo en mente Yo quiero plantar un árbol Yo quiero un árbol de naranja ¿Qué pasa? Salgo en la semana que viene Y busco Y ¿sabe? No encuentro ninguna naranja ¿Por qué? Porque solamente estoy pensando En plantar el árbol Para recibir lo que quiero Significa varias cosas Necesito salir afuera Necesito usar mi energía Cavar un hoyo suficiente Para recibir esa planta O ese árbol En ese calzo Necesito ir Y conseguir Por compra O por otra forma Necesito conseguir Ese árbol Necesito traerle A mi casa Necesito poner El árbol en el hoyo Necesito llenar Con tierra Y abono Etcétera Alrededor Para que sea estable Necesito echar O riegar Agua con agua Necesito esperar La cosecha Ese es lo que necesita Todo ese trabajo Tiene que aplicar Antes de esperar Salir al jardín Y agarrar Arrancar Una naranja ¿Cómo podemos nosotros Esperar Algo diferente De la vida Si solamente estamos Flotando Esperando Ah Yo tengo buena intención De hacer algo Pero déjeme decir Las buenas intenciones Nunca brotan A la cosecha Que estamos esperando Tenemos que aplicarnos A lo que estamos esperando Porque la ley De siembra Y cosecha Siempre nos aplica Es una ley Que no tiene variedad Por ejemplo Uno piensa Ah la ley de Dios No es así Podemos ver Gente Malvada Quienes están recibiendo Buenas cosas Como había mencionado Siempre Tarda tiempo La cosecha Va a venir Tarde y pronto Tarde y temprano No sé por qué En mi mente Se va Vamos nosotros Estar recibiendo Lo que estamos Sembrando Y ellos también No es como La ley de velocidad Yo he escuchado Unos Ah si La ley ahorita Dice 80 Pero siempre me da 85 Ah si Unos dicen La ley dice 80 Y siempre me da 120 Varias Porque piensa Que hay flexibilidad En esa Pero en la ley De Dios No hay flexibilidad Siempre Siempre hermanos Recibimos Siempre Cosechamos Lo que Fuera Sembrado Fíjense Lo que dice Galatas Que vi los 6 Y verso 7 Dice No se engañen De nadie De Dios Nadie se burla Cada cual Cosecha Lo que siembra En otras palabras La persona Quien piensa Que puede sembrar La vida Pecaminosa La naturaleza Pecaminosa Y no cosechar Nada de esa La gente Quien piensa Que puede ponerse Con un pie En la iglesia Y otro pie En el mundo Que puede estar El domingo En un culto Pero el lunes Y el sábado En el mundo Y ese no va a afectar Nada Están engañándose A sí mismo Porque dice No se engañen De Dios Nadie se burla Porque nadie Puede quebrar La ley De la siembra Y cosecha Luego dice En verso 8 El que siembra Para agradar A su naturaleza Pecaminosa De esa misma naturaleza Cosechará Que destrucción El que siembra El que siembra Para agradar Al espíritu Del espíritu Cosechará Vida eterna Es lo que La palabra De Dios Nos dice Necesitamos Aplicarnos Entonces Para vivir Con intención Con ese Entendimiento Lo que estamos Sembrando Ahorita O ser Tramposo Con el sistema Fíjense Necesitaba Confirmar Que mi esposa No está Grábame Grábame Está bien Está bien Ella Ella No puedo decir Siempre Pero a veces Cuando se pone En dieta A veces Me pone En dieta También No solamente A ella Y después De un tiempo En dieta Está fatigada Con la dieta Con la dieta Y ella de repente Llega y dice Mira Voy a Tener un día Tramposo ¿Qué significa? Eso significa Que puede comer Algo fuera de dieta Fuera de dieta Pero el problema Es ese Cuando uno Es Tramposo Cuando uno Ya No es Fiel a lo que Lo que es Y déjeme Solamente Dar una sugerencia Si quiere ponerte En dieta Está bien Pero que sea Una dieta Que puede ser De vida No una dieta Que está Ya tan limitado Que está Siempre Sufriendo Mi esposa Se pone A sufrir Mientras Que ella Y mi hija Y yo Salimos Y compramos Los tacos Pero no comer Allá Para llevar A casa Para llenar La casa Con ese olor De los tacos Y comemos Y hacemos Esos sonidos Que delicioso Es ese taco Y mi esposa A un lado Sufriendo Sufriendo Y después De un día Una semana Incluso un mes De ser Tener mucho dominio Propio Si Ella Por fin Dice Es un día Tramposo Y se Se encuentra Un pastel De chocolate Y dice Mira Solamente Un pedacito Nada más Pero al volver A casa La mitad Del pastel Ya Desapareció Desapareció Y eso Es lo malo Porque el día Siguiente Por no haber Comido Esas cosas Ella Se sentía Feia Con tanta Azúcar Y todas Esas cosas Y está Pues no se Siente bien Y lo Peor De todo Eso Es cuando Suma Báscula No ha Aumentado Nada De peso Por estar Enferma Toda la Noche Y Que pasa Déjame Decir Ella dice No afectó La báscula Hoy Entonces todavía Queda la mitad De pastel Un día Resulta En dos Y dos En tres Puede ser Que uno Piensa Que estamos Conquistando Esa Que no Tenemos Que pagar El precio Pero no Es así Pronto Vamos a estar Pagando Pronto Vamos a estar Recibiendo Lo que estamos Sembrando Es aplicable En toda La vida Y tenemos Que entender Si estamos Consciente Si estamos Viviendo Con intención Entonces podemos Recibir Lo que esperamos Pero si estamos Viviendo Solamente flotando Con el corriente Vamos a estar Recibiendo Lo que el mundo Quiere que Tengamos nosotros Y esa No queremos Porque apenas Yo pregunté A ustedes Cuantos quieren Hacer el cielo Como es tu casa Quieren estar En el cielo En un día El mundo No tiene Ese como Su intención Entonces Su forma De vivir Es diferente Nosotros Todos los días Tenemos que Levantarnos Y decir Hoy voy a ponerme Para agradar Como dice El espíritu Como ese texto Había dicho Los quien siembra Para agradar La naturaleza Pequeminosa Para cosechar La destrucción Mientras Mientras Los quienes Están Sembrando Para agradar Al espíritu También Va a recibir De vida Eterna Fíjense La razón Que tenemos Nosotros La vida Eterna No es porque Merecemos No es porque Es lo que Sembramos Nosotros Sino que Cristo Sembró Por nosotros Esa es la razón Cristo tenía Que vivir Una vida Una vida Perfecta Toda su vida Él Sembró Para luego Cosechar A nosotros Pero la decisión Es nuestra Tenemos que También Vivir En una forma Para que Otras personas Se muevan E incluso Comienzan A tener Envidia De nosotros Mira Ellos Tienen Tanta cosecha De la Santidad De la vida En Cristo Provocando En ellos Un deseo Un anhelo De tener También Esa relación Nosotros Nosotros Tenemos que Estar Sembrando Siempre Esa vida Porque Estamos Nosotros Esperando Una cosecha Estamos Nosotros Con esas Ganas Con esa Decisión Fíjense En un texto En Efesios Camilo Dos Esa Muchos Ya tienen Por memoria Unos De los Tres versos Tienen memorizado Dos Es malo El asunto Es que También Quiero Aprovechar La oportunidad De invitarles Al estudio De la Biblia Que vamos A iniciar Ese Miércoles Estaba Programado Por iniciar El miércoles Pasado Pero Desviamos Porque tenemos Un culto De bautismos Ese domingo Hoy en ocho Días Vamos a ver Bautismos Y tenemos Clase De Prebautismal Pero vamos A estar Iniciando Un estudio De Santiago En el libro De Santiago Tenemos una respuesta Que Santiago El medio hermano De Jesús Quien es El escritor De ese libro Santiago Tenía que Escribir Porque muchos En el día Malentendían La enseñanza De Pablo Pablo siempre Está enseñando Que Que somos Salvos Por la gracia Y ese Resultó En el día De Santiago Así como En nuestro día Unos que no Entienden Lo que está Enseñando Y comienzan A decir No Soy salvo Por la gracia No por obras Entonces yo No necesito Hacer nada Voy a dormir Toda mi vida Cristiana Pero obviamente No fue La enseñanza De Pablo Fue un Malentendimiento De lo que Pablo Enseñaba Fíjense En Efesios Obras Obras Buenas Buenas Él no Está Abogando Que no Necesitamos Hacer Nada Sino Que estamos Salvos Por la Gracia Pero con Esa Podemos Hacer Mucho Una vez Que somos La cosecha De Cristo Jesús Necesitamos Sembrar Nuestra Vida En todo Lo que Estamos Haciendo Pablo Obviamente No estaba Enseñando Que no Tiene Que hacer Nada Él Escribió La mayoría Del Nuevo Testamento Estaba Plantando Iglesias En todo El mundo Estaba Trabajando Más Que todos No tenía En mente Que no Tenía Que trabajar Sino Que estaba Solamente Descansando En Cristo No No fue Su enseñanza Solamente Su Inicio El inicio De la vida En Cristo Jesús Es que Nosotros Somos Salvos No por Obras Sino Por la Gracia Pero Significa Para sembrar Necesitamos Estar Trabajando Luego Después De recibir La salvación Pero muchos No entienden Eso Todo el estudio De Santiago Vamos a estar Enfocados En ese Y otras Cosas La cosecha Entonces Aún cuando Tarda Viene Por seguro Viene Siempre Y esa He mencionado De una Dieta Pero también Tenemos En el mundo Gente Quien Se pretende Ser Parte Del gobierno Se hace Promesas A todo El mundo Si o No Y las Mentiras Etcétera Pero siempre Sale Incluso Incluso Ministerios Iglesias Quien Dice Hay una Enseñanza De 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 un Falso Profeta Falso Maestro Se llama Cashluna Y ese Siempre Siempre Dice Que Dios No Quiere Que Sea Pobre Que El plan De Dios Solamente Tiene Que Nombrar Lo Que Quiere Y Enviarle A Él Una Ofrenda Generosa Prácticamente Lo que Dice Si o No No Estoy Diciendo De Cashluna No Es Así Si Dios Quiere Que Seamos Ricos Que Significa Necesitamos Hacer Lo Necesario Para Cumplir Si Uno Dice Yo Quiero Un Coche Del Año No Puede Solamente Acostarse En Su Recámara Y Orar Y Decir Estoy Nombrando Mi Coche Nuevo Yo Quiero Que Sea De Ese Tiene Que Trabajar Tiene Que Trabajar Porque La Ley De Sembrar Y Cosechar Está Conectado Nosotros No Podemos Brincar Y Enseñar Otra Cosa Uno No Puede Ganar Siempre Por El Beneficio De Una Mentira Tenemos Que Escoger El Verso Que Acaba De Leir En Galatas Dice Esas Dos Cosas Sembramos Para Agredar La Naturaleza Pecaminosa Y Ese Cosecharemos Destrucción O Sembramos Para Agredar Al Espíritu Para Cosechar La Vida Eterna Y Si Queremos La Vida Eterna Tenemos Que Vivir Con Intención Y Mateo 7 Verso 15 En Adelante Jesús Dice Esa Cuídense De Los Falsos Profetas Vienen A Ustedes Disfrazados De Ovejas Pero Por Dentro Son Lobos Feroces Fíjense Jesús Puede Ver Esas Cosas Porque Es Dios Pero Nosotros No Podemos Ver El Corazón De La Persona Él Nos Puede Decir Están Disfrazados Como Ovejas Y Podemos Nosotros Dicir Mira Todos Esos Son Ovejas Cómo Podemos Nosotros Discir Cómo Los Conocerán Por Sus Frutos Esa es Una De Las Razones Que Más Que Nada Yo Espero Un Tiempo Hasta Que Estoy Leyendo Un Autor Estoy Escuchando Un Predicador En Youtube En Diferentes Lugares Porque Quiero Conocer Su Vida Siempre Me Impresiona Gente Como Yo Tengo Un Amigo En Guadalajara En Zapopan Es El Pastor De Una Iglesia Se Berea En Berea El Pastor Ya Tiene 55 Años Pastoreando La Iglesia Y De Eso Tiene Sus Hijos Dos De Sus Hijos También Están Allá Trabajando Como Pastores En La Iglesia Y Con Ese Ministerio Yo Puedo Observar Tiene Buen Fruto Entonces Yo Voy A Escuchar La Sugerencia El Consejo Que Me Da Si O No Siempre No Es Que Esa Persona Es Muy Popular Tiene Muchas Personas Quien Está Buscándole Como En el Caso Cajluna Puede Llenar El Estadio De Jalisco Por Una Campaña Pero 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 ¿Dónde ¿Dónde Está El Fruto No Se Queda Yo Siempre Busco Gente Quien Está Con Fruto Después De Tiempo Porque No Se Puede Engañar La Gente Por Siempre Y Cristo Dice Por Sus Frutos Los Conocerán Acaso Se Recogen Uvas De Los Espinos Fíjense Está Hablando De La Siembra De La Cosecha Siempre Representa Lo Que Fue Sembrada O Higos De Los Cardos De Mismo Modo Todo Árbol Bueno Da Fruto Bueno Pero El Árbol Malo Da Fruto Malo Un Árbol Bueno No Puede Fíjense No No Hay 95% No Dice 99% Dice No Dice Es Imposible No Puede Un Árbol Bueno No Puede Dar Fruto Malo Es Imposible Y Un Árbol Malo No Puede Dar Fruto Bueno Es Imposible Todo Árbol Que No Da Fruto Bueno Se Corta Y Se Arroja Al Fuego Así Que Por Sus Frutos Los Conocerán Y Como Habíamos Leído De Oseas Nosotros Podemos Cambiar En Cualquier Momento Buscar Al Señor Sembrar Lo Bueno Y Hoy Puede Ser Que Uno Tiene Que Hacer La Decisión De Vivir Con Intención Yo voy A estar Sembrando Eso Porque Yo Quiero Cosechar Jesús Nos Está Diciendo Pero A ver Esa ley De la Siembra Y cosecha Que Cristo Está Hablando En Esos Versos De Mateo También Podemos Nosotros Ver Que Esa Es Nuestra Obligación De Reconocer Porque Así Es Y déjame Regresar Dice En Verso 16 Por Sus Frutos Los Conocerán Y En Verso 20 Dice Así Que Por Sus Frutos Los Conocerán Pero Que Esa Palabra Que Dice Los Conocerán Vamos A estar Hablando De Ese En Un Momento Porque Cuando Uno Está Con Personas Perversas Personas Malvadas Siempre Nos Va A A A A Cuando Siempre Estamos Recibiendo La Basura Pronto Vamos A Estar También Con Una Cosecha De Basura Por Eso El Salmista En Salmo 1 Dice Dichoso El Hombre Que No Sigue Consejo De Los Malvados Ni Se Detiene En La Senda De Los Pecadores Ni Cultiva La Amistad De Los Plásfemos Sino Sino Que La Ley De Señor Se Deleita Y Día Y Noche Medita En Ella Entonces Está Consciente Con Una Decisión Esa El Fruto Que Esa Persona Tiene Puede Ser Una Persona Muy Amable Carismático Que Todo El Mundo Quiere Que Sea El Mejor Amigo Pero Si No Tiene El Fruto Que Quiere Evítale Evítale Porque Por El Fruto Vamos Ser Reconocidos También En Primer Corintios Pablo Nos Dice En Capítulo 15 Verso 33 No Se Dejen Engañar Fíjense La Misma Palabra Que Había Hecho En Gálatas No Se Engañan De Nadie Se Burla De Dios Nadie Se Burla Aquí Dice No Se Dejen Engañar Las Malas Comanías Corrumpen Las Buenas Costumbres Nosotros No Podemos Mantenernos Limpios Cuando Malvados Es Porque Estamos Siempre Por Cosechar Lo Que Estamos Sembrando Pero Para Regresar A ese Texto De Mateo Como Había Mencionado Que Dice Vamos A Estar Reconocidos O Ellos Podemos Nosotros Reconocerles A Ellos Por Su Fruto Esa Palabra En Griego Está En Otras Partes Y Necesitamos Entender Qué Significa Cómo Podemos Reconocer Porque Es una Cosa Dice Yo Pensaba Pero No Es lo Que Está Diciendo Jesús Fíjense En Marcos 6 Déjame Explicar Qué Está Pasando En Ese Momento Apenas Sus Disciplos Habían Regresado De Estar Dos En Dos Yendo A Todo El Campo Y Regresan Celebrando Diciendo Mira Hasta Los Demonios Se Someten En Su Nombre A Cristo Jesús Estaban Celebrando Pero Bien Cansados Entonces Cristo Dice Vamos Apartarnos Y Descansar Un Poquito Aquí Tenemos De Verso Pero Muchos Que Los Vieron Salir Los Reconocieron Y Desde Todos Los Poblados Corrieron Por Tierra Hasta Allá Y Llegaron Antes Que Ellos Es Porque Ellos Fueron Reconocidos Estaban En Toda Parte Expulsando Demonios Sanando A Los Enfermos Y Ahorita Todo El Mundo Les Puede Reconocer Fue Obvio Fue Obvio También Lucas 7 Verso 37 Dice Ahora bien Vivía En Aquel Pueblo Una Mujer Que Tenía Fama De Pecadora Esa Esa La Hermana De Lázaro Y Marta Cuando Ella Se Enteró Aquí Tiene La Traducción Se Enteró Reconoció Estaba Consciente De que Jesús Estaba Comiendo En Casa Del Fariseo Se Presentó Con Un Frasco De Alabastro Lleno De Perfume Y Ya Saben La Historia En Cómo Fue Esa Porque Se Puso El Perfume Para Un Preparándole Por La Sepultura Dice Cristo Pero Fíjense En Todo Momento Cuando Esa Palabra Está Usada Significa Una Respuesta Cristo Dice Por Sus Frutos Van A Reconocer Movemos Al Otro En El Texto De Marcos El Pueblo Reconoció Los Discípulos Y Que Hizo Que Cambiaron O Tenía Una Respuesta Corrieron A Su Encuentro Aquí En Lucas 7 Dice Que Ella Se Enterró Reconoció Que Cristo Estaba Allá Que Produzo Que Produjo Una Respuesta Dice Se Presentó Con Un Frasco No Es Suficiente Solamente Entender Mira Esa Persona Está Tenemos Que Responder A Veces Tenemos Que Cortar Una Relación Tenemos Que Eliminar Esa Amistad Decir No Quiero Recibir No Quiero Cosechar De Esa Porque Vivimos Con Intención No Es Suficiente Solamente Pensar Igualito Como No Es Suficiente Solamente Pensar Que Quisiera Tener Un Álbol De Naranja En El Jardín Tengo Que Hacer Cosas Eso Es Lo Que Cristo Está Diciendo A Reconocer El Fruto Que Uno Tiene Nos Motiva Responder Es Urgente Pero El Propósito De Todo Eso Fue Para Animarlos Que Cada Creen Siempre Viva Conforme A Lo Que Glorifica A Dios Que Hacemos Una Decisión Que No Significa Que Los Domingos Vamos A Estar En Culto Bueno Pero Que Estamos Sembrando Lo Correcto El Lunes También Que Estamos Sembrando Lo Correcto El Martes No Es Porque Otras Personas Están Llegando Y Dicen Mira Te Veo Es Porque Lo Que Sembramos Sin Falta Cosechamos Y Si Queremos Sembrar Para Agradar La Naturaleza Pequeminosa Entonces Cosecharemos La Destrucción Pero Si En Forma Sistemática Y Es Lo Bueno De Oseas Porque Ese Dice A Nosotros Que En Cualquier Momento Hoy Mismo Podemos Hacer Una Decisión De Salir Cultivar La Tierra Y Decir No Quiero No Quiero Hace Un Tiempo Mi Esposa Quería Un Lugarcito Para Plantar Sus Verduras Un Jardín Y Y Fui A Comprar Un Fue Un Camión Completo De Creo Que De Casi Siete Metros De Compuesta De Tierra Dicen Que Está Bien Entonces Puse En El Lugar Donde Mi Esposa Quería Y De ese Momento Hasta Ahorita Mi Esposa Se Ha Quejado De Esa Tierra ¿Por qué? Porque No fue Mi Intención Pero Ese Tenía Semilla De Mucha Mala Hierba Y No Importa Cuántas Veces Está Arrancando La Mala Hierba Estaba Siempre Saliendo Y Ya Pasado Como Dos Tres Años Sin Usar Siempre Matando Todo Lo Que Viene Porque No Podía Tener Nada Buena En Esa Tierra Pero Ahorita Ha Dejado Por Fin Después De Años Arrancando 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 Y Ella Me Dice Voy A Salir Cotivar Y Comenzar A Plantar Otra Vez Pechuga Zanahoria Esas Cosas De Tomate Esas Cosas Que Quiero Que Tengamos Nosotros Y En Cualquier Momento Nosotros Podemos Tomar La Decisión Es Tiempo De Arrancar Toda Esa Mala Hierba Que Ha Crecido En La Vida Estamos Reconocidos Por Ese Fruto Y Es Cierto Que No Se Puede Cambiar No Se Puede Un Buen Arbol O Tener Mal Fruto Pero Podemos Nosotros Ser Cambiados Porque Es Lo Que Sembró Cristo Jesús Y Podemos Limpiar Todo El Jardín Y Decir Ya No No Quiero Esa Y De Verdad Mañana No Vamos A Ver Ah Mira Toda La Cosecha Tenemos Naranjas No Pero Hay Cosas Que Brotan Rápida Por Ese Jitomate No Tarda Mucho Tiempo Pronto Podemos Tener Y Hay Otras Cosas Que No Vamos A Ver Hasta Que Lleguemos Al Cielo Pero Cuando Hacemos La Decisión Requiere Que Actuamos Porque No Puedes Solamente Decir Ah Yo Quiero Necesitamos Tomar El Tiempo Esforzarnos Arrancando Toda mala Hierba Cultivando De Nuevo Plantando Lo Que Queremos Cosechar De Amor Paz Paciencia Sembramos Lo Que Dios Quiere Ver En Nuestras Vidas Porque Queremos Estar Un Día Frente De Dios Escuchar Le Decir Bien Hecho Siervo Mío Si Queremos Escuchar Esa No Es Por Solamente Dormir Y Llegar Es Por Ser Siervo Trabajar En El Campo Y Darle Lo Que Está Esperando Yo Por Mi Parte Yo Quiero Ofrecer Lo Mejor Ofrecer Lo Mejor Entonces Con Intención Todos Los Días Necesito Hacer Las Decisiones Estoy Haciendo Esa Porque Esa Porque Esa Vivimos Una Vida Muy Controlada Por El Espíritu Sembramos Por La Gloria De Dios Inclina Tu Rostro Conmigo Por favor Entonces Nos S No 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 Do Gracias por ver el video.